Hola chicas, aquí vuelvo de nuevo con un abriendo paquetes, pues he grabado uno anterior, la verdad es que no estoy haciendo muy largos los vídeos porque, bueno, a mi la verdad es que me gustan tanto los largos como los cortos de la gente que sigo, pero en este caso he decidido que voy a hacer así más o menos cortos, entonces aquí tengo un paquete de Sephora que sinceramente no tengo ni idea de lo que es, porque no recuerdo que me faltase ninguna cosa de Sephora, lo que sí que me ha faltado es comprarme una cosa que estuvo fenomenal de precio y de la que llevo teniendo ganas muchísimo tiempo y parezco tonta, que es el secador del Dyson que estuvo a doscientos y pico, o sea, había bajado ciento y pico de eso, pero bueno, sería escaso. Y luego un paquete que me hace especial ilusión y que es de una compañera nuestra que ha hecho un producto que se llama Diana Píriz, pero yo fundamentalmente no lo he comprado porque lo haya hecho ella, aunque me ha gustado mucho la explicación que dio, sino porque se lo han realizado en los laboratorios en los que yo estuve trabajando, entre comillas, estuve trabajando gratis solamente para aprender, que es en Ortiz Najera, que es una farmacia de Salamanca, que bueno, es una pasada de sitio, por lo menos, bueno, yo igual hace veintiocho años que no he vuelto por allí, pero ya era una pasada entonces, o sea, que me puedo imaginar cómo estaba. Y el producto se lo ha fabricado allí, cuando yo le escuché decir que se lo habían hecho ahí, no me lo pensé ni un minuto, no acabé de ver el vídeo de ella y ya lo había pedido, la verdad, que lo pedí ayer y me lo han mandado hoy, creo que esto ya os lo he dicho. Entonces, vamos a ver primero el de Sephora, que me crea un poco más de ansiedad, porque no tengo ni idea de lo que viene dentro, voy a abrirlo a ver si lo puedo abrir por su sitio, que es mucho más fácil para mí, ya sabéis cómo estoy de tope con el brazo, os lo digo en todos los vídeos, pero es que cada vez que abro un paquete me doy cuenta de todo lo que me va a costar conseguir volver a la normalidad. Y aquí me viene una bolsa de Sephora, ah, pues será por si quieres hacer un regalo, lo puedas presentar en la bolsa esta de Sephora. Que viene con la pegatina y todo, que no está pegada, sino que hay que quitarle esto para luego poder tú utilizarla. Y a continuación, a ver qué viene, en una bolsita así me viene. Una muestra de Armanicode, y una esta, que yo no lo he pedido. Vamos, lo tengo clarísimo, porque yo este combo, yo, primero, como ya os he dicho en otras ocasiones, mira, aquí viene otra muestra, como yo os he dicho en otras ocasiones, yo no tengo necesidad de las cejas, las tengo bien pobladas y no las necesito, no necesito, pero sí que me gusta darme un retoquillo, que normalmente hasta lo hago con el lapicero de Véter, que ya os he enseñado. Y esto es un combo de cejas en el que viene, yo es que, yo no tengo ni idea de haber pedido esto. Aquí dentro vienen unos productos, que es un pore minimizer de Benefit, una Roller Last, que me encanta, esta máscara de pestañas, un eyeliner de Benefit también, de Roller Last, y un Jimmy Brown, de eso, o sea, que no viene todo de cejas, como había dicho, vamos, viene un primer, un eyeliner, una máscara y una eso. Y aquí me viene una tarjetita. ¡Ostras! ¡Ostras, mira, se me están poniendo los pelines de punta! ¡Hala! Me viene una tarjeta en la que pone, espero que lo disfrutes mucho, feliz Navidad y 2021. Deje atrás todo aquello que hemos sufrido en el 2020. Mucha salud para ti y los tuyos. Un besote con todo mi cariño. De Luchi. ¡Joli, Luchi! Es que de verdad, es que no me lo esperaba, no me lo esperara. Por favor, qué ilusión, qué ilusión. Lo he leído porque no pone nada así personal en esta tarjeta. Y de verdad, bueno, bueno, bueno. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad. Es que estoy como nerviosa y todo, de haber recibido este detallazo tan impresionante. Y encima qué bonito, con lo que a mí me gustan las latas, mira. Llenas de labios, de esto. ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que, claro, yo decía, yo no he pedido nada de Sephora, yo no he pedido nada de Sephora. Y digo, pues ¿y esto? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto nada, esto para guardarlo para la posteridad. La tarjetita, en el sobrecito también presentado que viene de Sephora. Y los productos, pues bueno, genial. Genial, ya tengo reposición de todos ellos porque no les uso demasiado. Bueno, el roller la sí que le utilizo. Y el primer le utilizo, y además me encanta. Y luego también la máscara de pestañas, ya sabéis que soy adicta a las máscaras de pestañas que tengo de 7 millones de clases. Ahora estoy totalmente inlock con la de Charlotte Tilbury, pero vamos, que siempre tengo varias abiertas. No soy de las que dice, ahí no puedo, no voy a abrir nada más que una para que no se me gaste. No, a mí me gusta tener 3 o 4 abiertas y cada día pintarme con una. Entonces, genial, pero esta no la voy a abrir porque tengo una mini talla abierta y hasta que no gaste la mini talla, esta no la voy a utilizar. Pero me ha hecho muchísima ilusión, pero muchísima, muchísima ilusión. Y deciros que me ha venido también de muestra una muestrita de Dior y otra cosa que no sé por dónde he dejado, pero había otra muestra. Bueno, luego cuando parezca esto. Entonces os voy a comentar porque la idea de este vídeo era otra, pero al llevarme la sorpresa que me acabo de llevar, pues quiero dar muchísimas gracias a Luchi porque es una persona que sigo desde la primera vez que la encontré, que me encantan sus vídeos, porque a mí soy comprona. Y como soy comprona, a los que nos gusta comprar, nos gusta ver lo que compran las demás. Sí, así, con toda la curiosidad del mundo y con todo el bicheo del mundo. Luego, gracias a Luchi, empecé a seguir también a Marian, que también me encanta. Y a Alma Blanca Forever, a Mudena, que también me encanta. Y a muchas otras que sigue ella y que solamente porque ella las sigue yo las empecé a ver. Pero he de decir que la tengo hasta la cuenta de cuándo vamos a tener vídeo de ella, porque me encanta ver sus vídeos. Es como que me estoy tomando un café con ella. O sea, me sirve de relajación escucharla, oírla, todo, todo. O sea, me encanta. Y entonces, pues quería hablaros de ella. Os voy a dejar el link de ella, aunque supongo que todos la conozcáis, porque, vamos a ver, es una maestra, a lo mío, de tiempo y de suscripciones que tiene. Y bueno, pues yo la verdad es que lo que tengo es muchas ganas de conocerla. Y hemos dicho que, a lo mejor, si todo va bien, si el COVID pasa, si todas estas cosas que tenemos ahora mismo se normalizan, pues a ver si puede ser que nos veamos en algún momento. Luchi también tiene una cosa por la cual la envidio, entre comillas, es que tiene un arrulo. Eso ha sido la ilusión de mi vida siempre. Pero mi marido, mi marido dice que vamos a ver cómo va a dormir él ahí, no vaya a ser que se le rompa la espalda. Pues mira, creo que yo ya sabéis que verano en Alicante y que veraneo en Málaga. Y que en Alicante tengo mi casa y que, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que yo soy feliz allí yendo. Pero de verdad, de verdad, de verdad, en más de una ocasión he pedido ese regalo. Una semana en Roulot. Y bueno, sí que me gustaría ir conociendo sitios con la Roulot, pero igualmente me encantaría el plan que ya tiene, que en verano se va como la que se va a un chalet a la Roulot. Y me gusta mucho más porque es que me parece un plan desenfadado, un plan que estás allí chispún todo el día, vas y vienes. Bueno, esas cosas. Y no sé, quisiera contaros algo más, pero se me acaban las ideas. La verdad es que hoy no estoy muy, muy, muy fresca. Pero sí voy a decir otra cosa también. Voy a decir que llevo unos días, que ya lo he dicho creo que en el vídeo anterior, llevo unos días que no tengo ni ganas de grabar, ni ganas de editar, ni nada. Pues bueno, cosas que nos pasan a todo el mundo. Pero mira chica, me acaba de pegar un subidón ahora mismo, el detallazo este que ha tenido mucho conmigo, que creo que voy a grabaros otro par de vídeos. Así que, bueno, pues... Que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y luego a vosotras que sois un amor, que siempre me veis, que siempre me seguís, que tengo un montón de comentarios, que hay días que, hasta estos días atrás, también os lo confieso, y decía, ¡ay madre la cantidad de comentarios que tengo para contestar! Y es que cuando uno no está bien, no está bien para nada. Pero ya he vuelto a la realidad, y aquí estoy, tiesa como un ajo. Y bueno, pues esto que os quería comentar, y que el vídeo empezó, que iba a ser abriendo dos paquetes, y que le voy a abrir, porque si no se me va a quedar corto el vídeo, pero vamos, que lo vais a ver así de pasada, porque yo, en realidad, después de lo que he visto, este vídeo, el título va a ser claro. Entonces os voy a abrir este otro paquete, que os había dicho que me había llegado, que me hace especial ilusión, y os voy a decir por qué me hace especial ilusión. Porque yo, cuando yo termine la carrera, a mí, en la época mía, porque no es la de mi abuelo, en mi casa somos farmacéuticos por ambas partes, somos tercera generación. Tercera generación, no, cuarta generación, creo. Bueno, no sé, no tendría que dudar. Desde luego, mis dos abuelos, tanto materno como paterno, eran farmacéuticos. Mi madre, farmacéutica, y yo farmacéutica. Entonces a mí me hacía, yo me acuerdo de pequeñita, cuando yo iba a Monzón, que era donde mis abuelos tenían la farmacia, mi abuelo de mi madre tenía la farmacia, y a mí me gustaba muchísimo, porque ahí tenía él en la rebotica una mesa, que por cierto la tengo guardada en algún sitio y algún día la montaré, que era donde mi abuelo hacía todas las fórmulas magistrales, era una mesa grandota con, pues más corriente que la orilla del río, pero el sobre era de marmo, y ahí es donde él trabajaba y hacía. Y mi abuelo hacía de todo, supositorios, píldoras, todo, cásulas no, porque de aquella pues no se estilaban las cásulas. Y a mí, y pomadas, pomadas se hacían muchísimas. Y a mí me hacía pues muchísima ilusión ver cómo mi abuelo hacía las fórmulas. Y a mí, aunque mucha gente siempre piensa que haces farmacia porque tu madre te ha dicho que hagas farmacia, porque tienes ya el sitio asegurado, el lugar de trabajo, pues sí, pero yo lo llevaba en los genes y lo llevaba en el fondo de mi corazón desde que era pequeñita, porque yo todos los veranos los pasaba allí. Y a mí me encantaba ver a mi abuelo, y a mí lo que me gustaba era la formulación magistral, porque a mí lo de que me lleven una receta, buscar el medicamento, cortar el precito, pegarlo y despachar y cobrar el dinero, pues es una cosa que a mí no me terminaba de llenar. Entonces, cuando yo terminé la carrera, estuve investigando, y como yo la carrera la hice en Salamanca, yo fui así, con toda mi cara, sin nada, porque de aquella no se hacían prácticas, sino igual hubiese pedido prácticas y me las hubiesen podido a lo mejor conceder allí. Pero de aquella no se hacían prácticas. Tú terminabas la carrera, tenías el título, te comprabas una farmacia, trabajabas en una farmacia, lo que fuera. Te hacías unas oposiciones, etcétera, etcétera. Y entonces había una farmacia en Salamanca que se llamaba Farmacia Agapito Ortiz Nájera. Y hacía absolutamente de todo, hasta inyectables. Y yo dije, bueno, pues yo voy a ir allí, y si me dice él no, ya lo tengo. Y allí me presenté, pregunté por don Agapito, me recibió, y le dije que me haría muchísima ilusión estar unos meses aprendiendo en su farmacia. Y él ya hacía cápsulas, de hecho, luego yo estuve haciendo muchos años cápsulas para unos médicos que hacían formulación, o sea, mandaban fórmulas concretas para cada paciente. Y pues allí fui, y me dijo que sí. Y me dijo que sí, y estuve allí, pues seis, ocho meses, no me acuerdo. Estuve viviendo, lógicamente, en Salamanca, teníamos casa allí, que ya no la tenemos. Y estuve en mi pisito, mi madre se iba bastantes ratillos todos los que podía conmigo, y para que yo no estuviera luego sola todo el resto del día. Aunque yo tenía amigos allí y todo eso. Y estuve trabajando con él. Entonces, cuando yo he visto la review de este producto, y me ha dicho que se había sido fabricado en farmacia Ortiznájera, dije, ¡ostras! ¿Dónde haga pito? Y nada, sin pensármelo dos veces ni nada más, cogí y lo pedí. Y lo que pedí porque lo quiero probar. Y no es ni más ni menos que este exfoliante que ha sacado Diana Píriz, del canal Diana Píriz, y que está fabricado, pues efectivamente, en los laboratorios. La fórmula es ella, lo ha diseñado ella, ella quería hacer un producto muy concreto que no encontraba en el mercado, porque a ella le encanta, tiene una piel tirando a grasa, y le encantan las exfoliaciones, pero esta la ha hecho para todo tipo de pieles. Todavía no lo he probado, no os puedo dar una impresión, y ya os la daré en otro momento. El hecho es que yo compré su producto, además es una youtuber, pues que ya tiene cierta cosa, que está siendo muy valiente en emprender, en hacer una marca propia cosmética, y me parece que merecía mucho la pena apoyarla. Y encima, hecho en farmacia Ortiz. O sea, con eso ya lo tengo todo hecho. Y es este exfoliante, y bueno, pues nada más os tengo que contar. Aquí te pone, no sabes lo feliz que estoy de que hayas querido probar mi exfoliante limpiador, espero que disfrutes usándolo, tanto como he disfrutado yo creándolo. Y mientras masajeas tu piel, para dejarla suave y luminosa. Puedes percibir, aunque sea solo un poco, la ilusión con la que lo he creado. Bueno, tanto en el envase como en la web, tienes toda la información de cómo hay que hacerlo. Bueno, dice ella que tiene un olor agradable, un tacto suave, y bueno, que te dice oído, en la web tengo un regalo para ti. Cuida tu piel, cuídate de ti. Besos y muchas gracias. Diana. Pues ya lo probaré, y os comentaré con un mea. Hasta aquí llega el vídeo, que han sido dos gratas sorpresas, una de mi querida Luchi, que no puedo estar más feliz del detalle que ha tenido conmigo, y otra, el ver que un laboratorio farmacia en el que yo estuve para aprender formulación magistral, porque de aquella no era lo normal hacer tanta formulación magistral, y que haya creado un producto para una youtuber, o sea que me encanta. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y como siempre os digo, que nos vemos en un próximo vídeo, y ya sabéis, adiós.